En algún momento tenemos la necesidad de explicarnos algo y ponernos cerca de algún recurso. Ya nos hemos puesto las raquetas, tenemos al grupo bien para empezar. Bueno. Vamos a continuar las raquetas y esta es lo que hay en el camino. Vamos a ir a la hora de primero y empezar a visitar la camiseta. Vamos a ir a la hora de primero y empezar a visitar la camiseta. Y seguimos por el camino que he ido. Vamos a ir a la hora de la camiseta. Vamos a ir bajando, recordar que empiezan con los talones y no echen de otro pedo hacia adelante. Vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando. Vamos a terminar esta actividad de arranceta y vamos a ver si voy a hablar un tema. María os va a decir ahora. Todos tienen a lo mejor colores y como nos vemos en contra, vamos a ver. ¡Corre! ¡Corre! ¡Cranquete! ¡Cocadilla! ¡Gracias!